Echo, activar luz de techo. ¡Puto perro! Esto es el carnavo, tío, de los caballos. Hasta que no salgas de la ciudad, nada. Ni corre. Ahora sí, ¿no? Toma ya. ¿Dónde le he dado al pájaro? Ya que me paro... Ya. 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 Toma. No. Hola. ¿Qué barco? Marco esa pantalla blanca que hay ahí, ¿qué es? Esa pantalla blanca que se ve mejor que la moscú ¡Se miran! ¡Adiós! A ver, que no, no se... Ahora Mire Vámonos Ah, venga ya de... Un momento, ven Me siento más fuerte Ahí había más Voy a beber Vamos a encender el brasero Yo lo enciendo Encárgate de hablar Bro, Fir, Valdis y yo Reconoceremos el muelle Para no llevarnos sorpresas Oswald y yo esperaremos aquí Mientras enciendes el brasero La puerta principal está vigilada Olvídate de entrar por ahí Buscaré otra forma Te cubriremos Descuida Vale, por ahí abajo Vale Ahora Acabar con los hombres de Rued Y encender el brasero Esta zona es restringida No 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 Voy a ver un momento Cómo tengo el inventario Esto que hacía falta Ah, me falta titanio Y esto lo puedo mejorar Venga, sí ¿Quién ha dicho miedo? Bueno ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Vamos a asesinarlo Voy a ir eliminando a hombre por ahí Vente para acá Perfecto Vente para acá Yo creo que aquí estoy escondido ¿Qué pasa? ¿No vieran o qué? Aquí había dos pegados, tío Ah, mira, ahí hay uno 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 Venga, lo voy a hacer rápido, si no voy a tardar una eternidad Ahí hay flecha Lo que me marca Misión armazo Veintiocho Uh Ese era un campeón Ese era un campeón Perfecto Y ahora eso lo tengo Vale, 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 vale ¿Entonces quién me ha visto? Ah, vale, ya De arriba, tío Ayuda, ayuda Ayuda Gastron, flugas, flugas Flugas Espérate, hostia A ver si Dice Dice Eso lo llama celda No, no, no Es una ventana a otro mundo Actitudes Arremetida la tengo al dos Ya Pompom Hostia, qué guapo, tío Qué guapo Cómo le corta la cabeza, ¿no? Pompom Ah, vale La que dice a esto lo llama celda Venga Que 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ayuda! Estoy oyendo... ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda aquí! ¡No sé dónde es, tío! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé dónde te has llevado a comer! ¡No sé dónde es! ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda! ¡No sé dónde! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos, gracias! ¡Gracias! ¿Quieres dejar de saltar hueco y meterte, cojones? ¿Quieres dejar de saltar hueco? ¿Quieres dejar de saltar hueco? ¿Quieres dejar de saltar hueco y meterte, cojones? ¿Quieres dejar de saltar hueco? ¿Quieres dejar de saltar hueco y meterte, cojones? ¿Anglia Oriental? ¿Quieres dejar de saltar hueco y meterte? ¿Quieres dejar de saltar hueco y meterte a Valdís y a sus hermanos? No deben luchar hoy, por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No. Me quiere a mí. ¡Cuando quieras, Rey del Espietol! ¡Ahora! 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 ¡Llomar! ¡Llomarme, Rey! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se dispersan! Se han rendido por ahora. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. Oswald y Rued podrían haber sobrevivido. Es posible. Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. Puto vicio estar en una botella de estas. Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán. Bueno, esto es otra cosa. Las habilidades las estoy subiendo como... Me queda alguna de por aquí estoy haciendo esto. ¿No? Vale. Esto es Encanto del Asesino. O Trincame el pepino. Vale, venga. ¿Todo bien? ¿Esto qué es? Rozo con la muerte. Arco depredador. Esquivar y rodar. Está interesante, tío. Después de esta... Miasma y esquivar y rodar. Miasma y esquivar y rodar, venga. Lo que yo no sé... Allí puse yo... No, me cago en la... Mar salada. Un punto para reaparecer. Un punto para reaparecer. ¿No? ¿No esנים? ¿No es ¿No? Otro pájaro que he matado de una hostia Otro pájaro que he matado de una hostia Otro pájaro que he matado de una hostia He vuelto a fallar Luchar contra lo que queda del clan de Rued Antes de que vuelvan a atacar Es muy fácil decirlo Sus hombres se han refugiado en el castillo de Burg junto al mar ¿Junto al mar? Entonces tendrá puerto Sí, custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera Costará abrirla La madera arde ¿Pero cómo llegamos hasta allí? Cargamos de aceite la proa de tu barco Le prendemos fuego y embestimos Nos verían venir mucho antes de llegar a las murallas Formamos un Fird con granjeros de Anglia Oriental Que ataquen la puerta principal como distracción Sajones dispuestos a morir por unos daneses Me extrañaría Puede funcionar, Finir Si luchan en nombre de Oswald Hallarán todo el coraje que necesitan Y pasa el tío por en medio ¿Vosotros? ¿Sabéis qué ha hecho el zen Oswald? Sí, ha arrastrado a Rued a las entrañas del infierno Demonio danés Rued ha muerto Pero su clan todavía asola Anglia Oriental ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda Dos sajones envalentonados no son un Fird Pero tienes razón Tal vez funcione ¿Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald Que todavía queden ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodfor, Winston Es un viejo cascarrabias Pero lucharía hasta la muerte por esta tierra Podemos acampar en las ruinas Que hay al norte del castillo de Burg Ven conmigo, Finir Vamos a visitar a ese alguacil Espero que Theodfor haya sobrevivido a la violencia de Rued La esperanza escasea en este reino Tal vez Pero prefiero creer en algo Lo que sea Antes que cabalgar con las manos vacías Echo Activar luz de pared Activar... Echo Activar azul Mejor así Si el clan de Rued sigue acampando a sus anchas por Anglia Oriental Sus gentes terminarán tan devastadas como estas tierras Y aquí estamos Cabalgando por las ciénagas para pedir ayuda a un puñado de granjeros asustados Para que luchen por el rey que tú les diste, Finir Recuérdalo Tenía el deber de encontrarles un rey No de protegerlo ante cualquier peligro que pudiera surgir Oswald todavía no había sido coronado Ni estaba casado Tu labor no ha terminado Si, si, no es necesario que me recuerdes Si es el matador El viejo Anglia Oriental ya ha sufrido bastante Y lo que le queda por sufrir Ve con cuidado Los hombres de Rued aún andan cerca Si, si No es necesario que me recuerdes mi fracaso Lo ha empotrao Lo ha empotrao en la pared Y le ha tirado un hacha Como el que tira ¿Va más estable el ordenador? ¿Va más estable? ¿Va más estable? Humo y cenizas Ha sido obra del clan de Rued Hay que tener agallas para venir Sabiendo lo que ha hecho tu pueblo Tu enemigo es el clan de Rued No yo Vengo en nombre del difunto Oswald de Elmenham Eres danés de los pies a la cabeza Y tu entrometimiento fue lo que mató a Oswald Y nos dejó en la miseria Oswald era mi amigo y aliado al Guacil Él luchó junto a mí Y yo junto a él Y mira como ha acabado Anglia Oriental caerá Si no derrotamos al clan de Rued Lucha junto a mí para expulsarlos Por Oswald Y por tu pueblo Hermosas palabras Pero a los hombres de Theodford Les aguardan otras batallas Si necesitas un hacha Puedes contar conmigo Martillo Hay un pueblo al este de aquí Kingsbury Los hombres de Rued Lo tomaron hace dos semanas No descansaré hasta haberlo recuperado Mis saqueadores y yo lo tomaremos Ahorra fuerzas Y acompáñanos en la batalla que nos aguarda Osada propuesta Si cumples con lo prometido Las lanzas de Theodford serán tuyas Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla Ven cuando puedas Un momento En la torre de la iglesia de Kingsbury Hay un cuerno Hazlo sonar cuando completes la tarea Y sabré que has mantenido tu palabra Perfecto Es que tengo un programa aquí Vale Lo voy a poner En modo turbo Y ahora voy a hacer así Vale Te diriges a mí Te hemos oído hablar con el alguacil Y queremos luchar a tu lado Estamos en deuda con Oswald Con su buen gobierno Y sus buenas acciones Gran noticia Ida a las ruinas al norte del castillo de Burr El ejército se congregará allí ¿Has visto a Madrid? Ay, pobre ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Antes de que vinieran los hombres malos Dice que me venían Pero no Nunca ¡Adiós! But ¡Gracias! ¡Gracias! Que sigan subiendo ahí Máquina, venga ¿Hay algún problema? Bueno, pues... Nada, parece que se reagrupa Voy por la llave Ahí hay alguien o algo Tendré que entrar por ahí Porque por aquí no voy a poder La llave está adentro No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Aquí hay un gran botín. Con la ayuda de la tripulación podríamos llevarlo al lado. ¿No puede subir por la pared? No puede subir por la pared, tío. A ver si puedo subir por ahí. No. ¡Vas muy despacio! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Una flecha al punto débil Una flecha al punto débil Tengo 28 Este era abrir por la fuerza, ¿no? Ah, no, puerta cerrada, tío Había uno que era abrir por la fuerza, ¿eh? ¡Ayúdame, ven! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Ahora soplaré el cuerno en señal de victoria ¡Hasta, hostia! Vamos por el otro tesoro Que esto es Vale, tengo Ni tan mal Y titanio ¿Cuánto me queda de titanio? 3 y 3 Mejorar, sí señor Mejorar, estupendo Ahora para mejorar me hace falta Titanio No, me hace falta lo otro, tío Este sí lo puedo mejorar Este también Aquí No sé si le puedo poner runas Si tengo alguna runa Y aquí Por ponerle algo, ¿no? Daño crítico De ataque Pongo esto, tío Tenía que haber mejorado antes Pero bueno Ah, el cuerno es que está arriba Por eso estaba... Vale, vale No sé, no sé, no sé No sé, no sé El alguacil viene en mi ayuda. Espero que mantenga su promesa. ¡El cuerno! ¡Hace mucho que no escuchaba su dulce sonido! ¡Bendito sea! ¡Salve, Danés! ¡Aquí! He mantenido mi promesa al alguacil. Espero que hagas lo propio. La mía sigue en pie, sí. Theodford luchará a tu lado contra el clan de Rued. Con tu ayuda, quizás salvemos a Anglia Oriental. En el pasado, ese cuerno se usaba para reunir Firth en esta región. Puede que su sonido haga venir a algunos más. Bien. Lleva a todos los hombres dispuestos a luchar a las ruinas al norte del castillo de Burg. Bueno, dos puntos más de habilidad. Seguimos para bingo y hemos dicho que estábamos haciendo esto. Primero vamos a gastar... Vale. Me quedan dos. Son estas dos. Ya tengo eso y después mi asma. Vea. 86. Me quedan mal. Y ahora vamos a mirar el mapa. Porque... ¿Dónde coño está la misión? Me voy a poner mirando por la misión. Ahí está. Vale. Mira dónde está la misión. Voy a llegar aquí y después voy a llegar aquí y después a la misión y me hago eso todo. Teodford ha respondido a la llamada. Me uniré a Finir en la avanzadilla. La llamada del cuerno de Kingsbury ha despertado a no pocos granjeros. Quítate en medio, coño. A ver el tío ahí. Por aquí. Mejor ir así. Ya todo lo que coja... Referente a tesoros y movidas de esas... Ahí hay una llave. Bueno, primero voy a hacer esto. No. No. Joder Yo he visto las llaves por aquí, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Está abierta por si las moscas porque cuando te piden una llave pues la otra está para allá Vale, ya veo dónde está Ahora sí voy a coger el perro ¿O no? Tío, qué técnica, tío ¿Qué cago? Un toto puta madre Pero así Toma, toma No quieres morder O toma ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eivor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy enviaremos a Helgen a nuestros enemigos! ¡En detalle! ¡Qué guapo, tío! ¡Eso ha pasado cerca! ¡Sed ágiles con los escudos! ¡Faraos algo! ¡Nos van a alcanzar! ¡Aguantad! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Poned el ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡A la carga! ¡Conmigo! ¡Por orden! ¡A ver cómo impiste ese ariete! ¡Los perros de Ruiz son largas! ¡Aremos que caen! ¡Esto es por Oswald! ¡Ale! ¡Ale, por mí! ¡No te iréis por mi espada! ¡Fleta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Con el ariete podríamos pasar! ¡Nos disparan! ¡Eso es! ¡Ale, por favor! ¡Vija! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va del ariete a la puerta y embestir! ¡Una y otra vez! ¡Anglia Biental depende de ello! ¡Nuestro plan está funcionando! ¡Seguid así! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda con esta puerta! ¡Vamos! ¡Alimentadnos al cuerpo! ¡Eso es! ¡Gooooooool! ¡Está empezando a rompes esto! ¡Solo un poco más! ¡Oswald! ¿Está vivo? ¡Oswald vive! Eibor, ¿eres tú? ¡Cierra el pico! ¡Sin sangre! ¡No te rindas! ¡Esto acabará pronto! ¡No temas por mí! ¡Deberías parar! ¡Cállate, idiota! ¿A esto hemos llegado, matalobos? ¿Dos daneses peleándose por un sajón repugnante? ¡Si este cerdo es tu premio, ven a por él! ¡Galdis! ¡Bien hallada! ¡Adelante todos! ¡Adelante! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gal! 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 Voy a chuparla, hombre Voy a subir la adrenalina al máximo El amigo de los sabones quiere luchar Lideras a un clan miserable, Ruben Sí, un clan que ha desangrado este país dos veranos consecutivos Aún no has ganado la batalla, Oswald Oh ¡Huye, Ruben! Mientras la piedad frena mi hoja No sin haber exprimido hasta la última gota de estas orillas El perro se fue ¿Quién sino el gusano postrado en esa jaula? Solo un ciego apoyaría a ese hombre La recompensa de tus esfuerzos será la fría Necesitan gobierno, matalobos Qué guapa la imagen ¿Quién sino ser esclavizados, no ser tratados como iguales? Somos mejores, mejores que todos ellos No me arrastres por el barro en el que te rebozas tú La recompensa de tus esfuerzos será la fría oscuridad de Niflheimer Mi destino es el Valhara Pero hoy no es el día de mi partida ¿Por qué se rompió los cuernos una vez por un sajón? Y este nada menos Dispone en abundancia durante que tú adoleces No es necesario para gobernar, para liderar Gracias ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? Eivor, no Debe ser juzgado ante Dios en asamblea legítima No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria Otro gruñón que se queja Este hombre debe morir por el daño que ha hecho Lo dicen las leyes ancestrales Estamos en tierras de Oswald Reinará como considere oportuno ¿Eivor se doblega ante reyes? Desafiar al rey sería mancillarlo Su honor debe estar intacto para que Anglia Oriental sane ¿Y qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Me lo ha dicho Odín, tío ¿Qué hago? ¿Muere o vive? Nada, me lo ha dicho Odín Así hacemos las cosas ¡Eivor, por favor! Me lo ha dicho Odín, tío Lo siento Odín o un rey Odín Nada bueno aporta pagar un acto de sangre con más sangre, Eivor Nada de nada Menga ya chupalle Debería ir a hablar con Oswald Para ver cómo está Eivor Sajones y daneses Luchando juntos, codo con codo Si es que hay un futuro para nuestros pueblos Somos la gente como tú y yo La que más tendrá que cambiar para vivirlo Aunque hacerlo nos incomode Cuando seas rey Estará en tu mano cambiar las leyes de esta tierra Todo esto es Como un sueño Pero no estás dormido Bien luchado, bien luchado Los dos ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo Me habría quedado en Nordwich Mira alrededor Qué momento tan feliz Una victoria gloriosa Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso Nuestra boda, amor mío Si todavía me aceptas, claro ¿No debería hacerlo? No luché como debería Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal Y yo jamás Oswald, no sigas Luchaste con toda tu alma Y eso es lo único que te pediré jamás Adelante pues Tenemos mucho que preparar Verá a la vikinga Lo va a coger Una boda y un reino que gobernar ¿Qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres Y tú, Finir ¿Lo envidias? No Mi corazón está inflamado Mas mi cuerpo está dolorido Solo deseo descansar Acabo de ver una bala de heno Luego, Eivor Ahora he de atender a los seguidos En tal caso te veré en la boda Sí Cuenta con ello Debería regresar a Elmenham La boda de Oswald empezará pronto Vale, pues estoy aquí Me voy aquí De aquí a aquí Oh, mira Viaje rápido Los preparativos están muy avanzados Dos más, venga Me viene de puta madre para acabar Esas dos últimas Creo que me quedaban aquí El dibujo de un sagitario Sagitario era... No me acuerdo Bueno Ahora voy a hacer mi arma Mi arma Mi arma morena Y después voy a tirar para acá Estos son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once Once Doce Doce Vale Magisteria Aumenta tu daño de ataque Cuerpo a cuerpo Por la noche Por la noche Marcar todo como visto Venga Chavales Esto tengo dos De esto tengo tres De esto no tengo nada Ahora cuando termine La aventura iré a preparar Mi equipo Que algo podré subir seguro La boda va a empezar pronto Escelerio ¡Qué celebración tan bella e importante, mi señor! Gracias Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda Aún así, aquí me tienes Pensaba que no vendrías Dije que asistiría a tu coronación Y aquí estamos Sin ti, estaría muerto Otra esperanza perdida en Anglia Oriental Te veo bien, Oswald Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso De todas las batallas que libra un hombre La guerra contra sí mismo es la más difícil Y aquí me dijo ¡Soy me! ¡Soy me! ¡Soy me! ¡Soy me! ¡Soy me! Gracias. 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 Oswald de Elmenham, primero de su nombre, legítimo rey de Anglia Oriental, con su dama Valdis, alma, puño y belleza de esta tierra. Lo has conseguido, Lugarteniente. Anglia Oriental ya tiene a su rey. Tú también eres parte de esta canción. Lo hemos hecho juntos. Ya puedes volver a tus sueños de fuego y Helheim. Hace tiempo que perdí el rumbo. Difícil saber cuándo. No quiero estar aquí. Nunca lo quise. Este era el sueño de Halftan. Él me ordenó cumplirlo. ¿Recuerdas que en mis sueños navego? El viento en la barba y sal en los labios. Cuánto añoro esa vida. Si la encuentro o no, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, bebamos, cantemos y olvidemos las penas. El pelo no te lo lava hace dos años, hijo de puta. Eibor, ¿quieres un reto? ¡Eibor! Matalobos, mira mis cazuelas. Están bien firmes. Es imposible romperlas desde aquí, ¿no? No lo es, Brozir. Se romperán si lo quieren mis armas. ¿Después de beber tanto hidromiel? Si lo consigues, habrá recompensa. ¡Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! A ti no hay reto que se te resista. No tenías flecha, tío. ¡Ah! Un desafío nimio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma lo prometido! ¡Ahora disfruta de la fiesta! Bueno, cincuenta de plata son un saqueo. ¡Escal, Eibor! ¡Bebamos juntos! ¡Otra vez, tío! ¡Escal! ¡Bebamos más! ¡Sin cerveza en la mano! ¡Eso hay que arreglarlo! ¿Cómo no hay que tener un temple especial para beber ante el nuevo rey? ¡Un temple como el que tú tienes! ¡Por Odín! ¡Y por su gloria eterna! ¡Y por el rey de Anglia oriental! ¡Esto no me... ¡Por un largo y próspero reinado! Esto que me están emborrachando a mí así, no... No está mal, Atalobos. Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo. Una mala apuesta. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Beberé hasta dejarte inconsciente. ¡Te veo muy confiado! A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me dices? ¡Venga ya! Me voy a apostar yo 130 monedas. ¿Estamos locos o qué? ¡Como va a ver! ¡Ah! ¡Como va a ver! ¡Joder! la cerveza es fuerte brother he perdido tío pero yo lo soy más suerte la próxima mata lobos y eso que no ya más cervezas el jabalí representa la fertilidad no lo sabías frey también a dónde quieres llegar te admiro tu desempeño en combate tu gran personalidad tus múltiples habilidades pero me pregunto si no tendré yo alguna cualidad que puedas admirar también hasta el más simple puede enseñar algo sea consciente o no de la lección que imparte sí sí pero podría enseñarte algo con mi espada del amor venga dímelos sin rodeos lanza brava quieres yacer conmigo no es así así es me acompañarías a un lugar algo más cómodo este tío le dato una buena espada del amor es rara de ver yo te sigo anda anda que te va a poner bullaca en condiciones venga que te va a poner bulluyu toma para que te voy a dar con la espada del amor dioses dioses esto se merece un par de versos de una canción de escaldo lo recordaré siempre igual que yo brocir yo no soy brocir por las pelotas de puri me creías brocir la verdad lo primero que me ha salido a tomar por culo no ha más que oír brocir no sé qué brocir no sé cuánto si le dije al danero si quedase con la lana y al sapón con la leche así comerciarán entre ellos y llegado el momento prepararemos un buen guiso para todos y cuando prepararemos ese guiso te daré mi plan qué ideas tan raras tienes el dios sajón está en algún sitio por aquí arriba verdad no lo he visto dicen que le gusta actuar con misterio fíjate en la luna ahora se mueve sin sobresaltos pero un día se la comerá un lobo gigante y las noches serán negras para siempre jamás te encuentras bien he vuelto a acariciar la gloria y ha estado bien me alegro de oírlo ahora siempre me había sentido como Skull o Hati un ando por realizar los deseos de Halptown pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna ahora no sé qué hacer puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas mi Dracar está en el Valhalla o se te ha olvidado ya diómano venga voy a llevarte a tierra firme todo me da vueltas eres muy fuerte y tú muy grande lo siento mucho Eivor debería estar feliz por este último momento de gloria de hecho lo estoy gracias no va a ser la última no la última ya nos hemos divertido bastante iré a ver cómo está Oswald Eivor voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses está siendo una ceremonia estupenda te has divertido bastante quiero oír cómo te diriges al reino bien ven pues acompáñame amigos y honorables invitados hemos superado una temporada complicada en la que todo parecía en pérdidas y sufrimiento pero lo que nos une no es el conflicto sino la compasión inclinémonos por la compasión aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades así que amigos y vecinos daneses gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos en cuanto a mis correligionarios cristianos vivamos según el ejemplo de nuestro señor luz en las tinieblas veo ante mí el futuro de anglia oriental aquí mismo en vosotros daneses y sajones por igual por el futuro necesitan corajos y sus ojos pero el rey es un valiente y por Eivor pues sin su ayuda nada hubiera sido posible en el nombre de anglia oriental sea este aro testimonio de nuestra lealtad al clan del cuervo y respeto por su ayuda comparte tu sabiduría con nosotros Oswald no habría sido mi primera opción como rey ni la segunda te creía débil manejable y sin determinación pero hay hombres que son más de lo que parecen he descubierto que el corazón de Oswald es de los más grandes que he conocido es tenaz es sabio y es valiente cualidades todas ellas de un hombre digno de reinar es el rey que anglia oriental desea y el que necesitáis por el buen rey Oswald por Oswald es solo es tall cuidado comienzo la carrera nupcial es que dar esquinazo a la novia y al novio ¡Córre, hermano! ¡Que no nos gane Oswald! ¡Está de Ruzwer! ¡Altawer! ¡Altawer! ¡Flua! 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 ¿Y es que? ¡Flua! 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 ¿Tienes que ganar a todo? Ha sido una boda preciosa, Oswald. Tal y como dijiste que sería. Gracias a ti y al esfuerzo que has hecho aquí. Reunir los pedazos de Anglia Oriental no será tarea fácil. Pero no vas a estar solo. Los sajones y los daneses se han unido bajo tu nombre. Eres el hombre adecuado para el trono y no te abandonarán. Muchas gracias, Eibor. No sé qué decir. Al conocernos mencioné una alianza. ¿Sigues adherido al juramento que hiciste? Sí. Anglia Oriental y el Clan del Cuervo son aliados. Un buen día lo tendrás que demostrar. Adiós, amigo. Hasta la próxima, Gran Rey. Debería encontrar a Finir. Quiero despedirme de él. Saludos, Eibor. Te estás perdiendo los festejos. He tenido bastante. Son en tu honor, además del de Oswald. Estaba derrumbado, Eibor. Antes de esto, creía que moriría como un fracasado. Pero ahora mi corazón arde inflamado por un nuevo fuego. Quiero vivir y morir intensamente. La gloria no tiene edad, Finir. Navega conmigo. En mi barco siempre hay sitio para los sabios y los fuertes. ¿Juntos? Juntos. Voy a por mis cosas. Otros dos. Vale, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal hacer la historia, ¿no? Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Sí, lo suyo es venirse aquí. Ya sé lo que yo dije. Voy a ver si puedo actualizar mi equipo. ¿Pareces triste, Gunnar? Lo estoy. Sven fue un amigo fiel todos estos años. ¿Fue? ¿A qué te refieres? Ay, Eibor. Estabas fuera. Siento tener que decírtelo, pero Sven murió hace pocas noches mientras dormía. No. Vito B. No lo está llevando nada bien. Deberías hablar con ella. Por lo que sé, no ha abandonado su tumba en todo este tiempo. En fin, supongo que venías por algo, ¿no? Señal me la gente. ¿Qué tienes hoy para mí? Mira. Pronto distingues la calidad. De momento, la capucha. Vale, ya la tengo en plata. Y esto en plata también, ¿no? Perfecto. Y me hace falta uno para poner el martillo de herrero en oro. Vale. Y todo esto ya está... Bueno, esto lo puedo ir subiendo, pero como tengo dos, voy a guardarlo para cuando tenga tres y subo el martillo. y ya subiré esto. Este... lo... Ah, no puedo. Vale. Tienes un aspecto imponente. Debo marcharme. Hasta otra. Hasta más ver. Ahora todo lo que coja pues para la capucha y para lo otro. Rowan, Holger. ¿A qué bien? Eivor, gracias a ti. He oído gritos. ¿Pasa algo? Holger me ha robado y exijo que sea castigado. Ah, robar no es la palabra precisa. ¿Un ciervo roba el agua del arroyo en el que bebe? ¿Una vaca roba la hierba del prado en el que pasta? Eivor, este asunto requiere un dictamen justo. ¿Te importaría... Por supuesto. Desde el principio, por favor. Vaya. Veo que cualquier excusa es buena para sentarte en el trono que tanto ansías. ¿No es así? En ausencia de Sigurd, ¿hay alguien más adecuado para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo ellos solos por su cuenta, pero eso sería dejarlo pasar. ¿No? ¿Qué hachazo le metía a ese tío? Por favor, empezad de nuevo. Contadme qué ha pasado. Comenzaré yo. Este sajón filisteo me acusa falsamente. ¿Filly qué? ¿Te estás burlando de mí? Silencio, por favor. Escucharé lo que tengáis que decir. Tomaré una decisión y fijaré una compensación si fuera necesaria. ¿Entendido? Rowan, cuéntame tu versión de los hechos. Sí. Como ya sabes, Holger y yo somos vecinos. Más de una vez lo he sorprendido robando herramientas en mi establo. Cogiéndolas. Holger, deja que hable. Robándolas, tomándolas prestadas. Lo que quiero decir es que siempre le permito que use lo que quiera. Admiro la generosidad que tenéis los nórdicos y me gusta corresponderla, pero Holger ha llevado mi merced al límite esta mañana. Cuando he ido al establo a dar de comer a los caballos, me he encontrado a la más hermosa de mis yeguas sin cola. ¡No tenía ni una cerda! Me avergüenza decir que instintivamente sospeché de Holger y no me equivocaba. Cuando he salido a mirar, lo he visto con una brocha de cola de caballo embadurnada de añil. La estaba pasando por una hoja de... Pintando, Rowan. Estaba pintando. Haces que parezca algo vulgar. ¿Ves? ¿Ves qué arrogante es? Pasarán años hasta que Alkifu tenga la cola tan larga como antes. Exijo una compensación. Entendido. Gracias, Rowan. Holger, cuéntame tu versión. Eivor, sabes que soy un escaldo. Durante años has visto que mis poemas aportan sabiduría y alegran a nuestra gente. Y sabes que mi lago requiere cierta... Llamémoslo libertad. Para usar algunos extraños recursos y componer mis versos. Cuando carezco de las herramientas adecuadas, uso objetos que otros me dan gustosamente. Como el bastón de Alvis o las tintas de Tobe. Le has cortado la cola a mi caballo para hacer una brocha maldito. Rowan. Como iba diciendo, esta mañana, sumido en mis versos, me he dado cuenta de que necesitaba una brocha para mi nueva composición. Podría haber usado un palo raído, alguna tela o las manos, pero no. Necesitaba algo más suave, más delicado. Para hacer una brocha perfecta, necesitaba las cerdas de un buen caballo. y decidí usar un recurso local. Le has cortado la cola al Kifu hasta la grupa sin preguntármelo. Era temprano y no quería despertarte. Gracias, Holger. Me ha quedado clara tu parte de la historia. Creo que ya he oído bastante. Si no... Mi caballo ahora parece idiota, Eibor. Es tan feo como un asno. Tienes que hacer algo. No relaciones el pelo con la belleza, Rowan. Al Kifu sigue siendo un caballo espléndido y su pelo no tardará en crecer. Silencio, callaos los dos y escuchad. Holger, Rowan tiene razón. Le has cortado la cola a su caballo sin pedirle permiso. La he tomado prestada. La cola le volverá a crecer. ¿No hace eso que estemos ante un crimen sin víctimas? Aunque ilesas, en esta fechoría hay dos víctimas, Holger. Lo hiciste sin pedir permiso y eso no puedo consentirlo. El valor del caballo ha disminuido mucho y tendrás que pagarle a Rowan su precio de mercado. Pero, el caballo no estaba en venta. Reconócelo, Rowan. Mi resolución es definitiva, Holger. Paga lo que debes y seguid siendo amigos. Y si lo hago, ¿Puedo quedarme el caballo? Paga el importe y pongamos fin a la disputa. Rowan, ¿queda satisfecho? Sí. Gracias, Eibor. Bien. Con la bendición de Tyr doy por zanjado este asunto. Hemos terminado. Volved en paz a vuestros hogares. ¿Me permitirías que te pagase con una pintura? Después de todo, me has ayudado a creerlo. Oh, hola, Eibor. Buen día. Ese Holger es todo un personaje. Casi tengo envidia de esa visión sesgada que tiene del mundo y su ausencia de inquietud. Vive sin la menor preocupación. No precipitemos ninguna conclusión. Te necesito justo donde estás. Anglia Oriental está con nosotros. Su rey, Oswald, nos ha jurado lealtad. Pronto te llamaremos Seibor en trono a reyes. Tengo una noticia interesante. El rey Seoul ha enviado a Seolbert a Eropshire. Espera convertirlo en regidor. Me alegro por Seolbert. Lo hará bien después de todo lo que le has enseñado. Tan solo le he inculcado parte de mi conocimiento. Lo demás deberá aprenderlo él mismo. Otra cosa, no sé si te habrás enterado, pero Sven murió hace poco tiempo. Pobre hombre. Su vida se apagó mientras dormía. Sí, algo había oído. Pobre hombre. Me gustaría haber pasado más tiempo con él antes de su final. Nos habría gustado a todos. A Tobe la que más. Tiene toda la pinta de que se ha bugueado. Tiene toda la pinta de que se ha bugueado. que se ha bugueado. Creo que quiero acabar esto, tío. Gracias. 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 Bueno, a ver si ahora no se buguea. Gracias. ¿Se ha bugueado ahí? Lo he quitado del tirón. A ver si carga. Bueno, pues no carga. Lo voy a dejar aquí y ya os cuento. Venga, un saludo. ¡Ah, no! ¡A carga, a carga! No carga, no carga. Sí, 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 sí. A carga, a carga. Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Quiero ver el mapa de las alianzas. Lo suyo sería ya esto. 130, 90. ¿Y este qué? 90. Esto te da más... Esto es recompensa, vale. Vale, ¿esto qué te da? Githam me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Githam sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Eso haré. Bien, esperaré tu retorno. Menos mal que tengo un montón de... De águilas de éstas hechas. Por aquí me faltan... Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco arriba. Pero abajo las tengo casi todas, de hecho... Esta la tengo aquí. Y me voy a tomar un café antes que nada. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Una.